Muy buenos días, noches o tardes a la hora que vaya a ver el video. Me llamo Luis Ángel Herrera Soto y te voy a presentar el tema de mielinización. Elegí este tema de mielinización porque me parece muy interesante cómo desde edades tempranas en bebés o niños se puede hacer ese estímulo para generar un mejor desarrollo psicomotor, ya sea en su infancia, en su adolescencia o en la edad adulta. El proceso de mielinización es muy indispensable para generar esas conexiones neuronales llamadas sinapsis. Pasamos al concepto, el concepto general, que es un proceso en donde se produce una vaina lipoproteica la cual favorece una sana conexión neuronal. Este recubre el axón, que es la ramificación que une a las dos neuronas. Cabe destacar que no cubre a todas las neuronas o conexiones neuronales o nerviosas puesto que existen dos variantes que es el oligodendrosito y la célula de Schwann. El oligodendrosito prevalece sobre el sistema nervioso central mientras que las células de Schwann están mucho más presentes o únicamente presentes en el sistema nervioso periférico que abarca pues algunas extremidades, bueno, las extremidades, la piel, algunas terminaciones nerviosas como su nombre lo dice periféricamente. Aquí hice una representación de dos neuronas en donde, espero se alcance a ver bien, esta ramificación que se ve aquí que une a las neuronas se llama axón. Dentro de esta parte se encuentra el núcleo, las terminales que son como estas ramificaciones es donde se lleva a cabo la conexión neuronal que puede ser química o física y dentro de estas se encuentran las dendritas en el soma y también en algunas terminales. Algunos aspectos muy importantes a considerar es que la maduración de las fibras de mielina varían en cuanto a la edad cronológica del ser humano. No es lo mismo un niño con seis meses de gestación a otro con dos meses de gestación. La maduración depende mucho de la edad cronológica. Las fibras visuales, como dice aquí, las fibras visuales auditivas suelen madurar antes que las motoras. Por eso los bebés recién nacidos, para estimular esta parte de la mielinización y estimulación temprano pues se les suele dar objetos llamativos, que toquen algunas cosas con compuestos diferentes, texturas diferentes para que ellos vayan desarrollando esa sensación diferente en su cuerpo y en su sensibilidad. La vaina, como está en este dibujo que sale aquí, se enrolla dentro del axón, de forma así, se va enrollando. Empieza por aquí hasta que se enrolla completamente. El proceso del cual estamos hablando comienza a partir del segundo trimestre de gestación y más o menos se alcanza la madurez a los 24 meses, aunque esta no se detiene ahí. Puede durar hasta dos décadas en comportarse o en seguir su proceso. Este es otro dibujo que traté de hacer. Estas son las fibras de mielina y el axón y aquí ya es el enrollamiento, enrollamiento completo. De esto pasa esto. Y pues más que nada, como fisioterapeutas, el procurar una buena estimulación en bebés con algunos ejercicios. Bueno, espero le haya gustado. Es todo de mi parte y gracias por su atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!